Nunca en mi vida había visto tanta sangre. Darrington tenía fama de ser una prisión muy violenta. Oye, nuevo, voy a por ti. Me alarmé y pensé, este no es tu sitio, fuera, fuera. Estas son las historias de fugas de prisión reales basadas en los relatos de sus protagonistas, noticias de prensa y documentos oficiales. En los dos minutos siguientes, ¡tira! Se iba a armar la de Dios. Pensé, van a matarte. Sigue corriendo. Algunas palabras y escenas han sido alteradas con fines dramáticos. Siempre que alguien está dispuesto a escapar de una cárcel, lo hace por una cosa. Está desesperado. Nuestro mayor temor era que tuviese un arma. Todo el dinero ya. En eso consiste la libertad. Fugas de prisión. Correr hacia la libertad. Cárcel de Darrington, Rosaron, Texas. Me llamo Dennis Wayne Hope. Me encantan la música country, los coches rápidos y las mujeres bellas, pero sobre todo me gusta la emoción. Dallas, Texas, 1990. Así es como todo empezó. Cuando estás ahí, de pie, esperando apretar el gatillo, es como si alguien descargase un camión de adrenalina en tus venas. No hay vuelta atrás. ¿Cómo estás? Lo es todo. ¡Dame todo el dinero ya! Por desgracia, muchas de las cosas que liberan la mayor adrenalina suelen ser arriesgadas e ilegales. En ninguno de mis robos hice daño a nadie, pero me condenaron a 80 años. Me encadenaron y me llevaron a la cárcel de Darrington, al sur de Houston. Tenía 22 años. La realidad se impuso, cuando el autobús paró frente a la puerta trasera. Carne fresca. Ha llegado carne fresca. Carne fresca. Carne fresca. Son algunas de las infamias que oyes al entrar. Vas a ser mío. Vas a ser todo mío, sí. No me mires. Mi mayor temor era que me violasen por mi aspecto joven e inocente. Eh, tú, el nuevo, tengo algo para ti. Pensé que haría lo que fuese para defenderme. A principios de la década de 1990, era inspector criminal en la cárcel de Darrington. Darrington tenía fama de ser una prisión muy violenta. Su población reclusa era de aproximadamente 2.000. Abriendo. La mayoría de los presos cumplían sentencias largas. Vamos. Asesinos, asesinos, asaltadores a mano armada, delincuentes violentos. No había un sitio peor al que mandarte. Al principio estudié el entorno. Miré a mi alrededor para hacerme a la idea de las distancias. Y me di cuenta de que la cárcel estaba rodeada de campo abierto. Así que si salías corriendo, antes de llegar al bosque ya te habrían pegado un tiro. Me puse a trabajar en la cocina de la cárcel. Allí conocí a Harry. Tú eres nuevo, ¿no? Sí, Dennis Hope. ¿Cómo te va? Nos caímos bien. ¿Te gusta esto? Mientras supiera que no eras uno de esos chivatos, era un tipo formal. No lo soporto. Entonces mi única salida era la apelación. Este. Vale. Ahí. Harry me ayudó con el papeleo en la biblioteca. Ya. Te buscaré otro. Pensé que 80 años era demasiado para unos cuantos robos en los que no había herido ni matado a nadie. Así es la justicia de Texas en tu caso. Tienes razón. A mediados de la década de 1990, las cosas comenzaron a cambiar en Texas. Comenzó a aplicarse una política de tolerancia cero con el delito. La mentalidad era encerrarlos y tirar la llave. Hope. Al año de llegar a Darrington, me desestimaron la apelación. El Tribunal Penal de Apelaciones emitió una breve nota que venía a decir, no nos importas. Fue como si me dieran una bofetada. Me sentí la persona más sola del mundo. En la cárcel, mucha gente habla de escapar. Pero la verdad es que te acostumbras a cierta comodidad de la que no sales, a menos que ocurra algo dramático. Que en mi caso fue el motín. Temía por mi vida. Mi mayor miedo era que alguien me apuñalase y que yo acabase muerto. Nunca en mi vida había visto tanta sangre. Abajo, todo el mundo al suelo. Al suelo. Conocía a algunos presos que tenían el SIDA. Al suelo. Cuando me tumbé en el suelo, sobre la sangre, pensé, así es como voy a morir. Cuando vi lo fácil que era que pasara, pensé, si voy a morir, al menos que la muerte me encuentre intentando saltar la valla. Harry, ¿cómo estás? Bien. Créeme, si no salimos de aquí nos matarán. Si tú lo intentas, yo también. En serio, Harry. Esta es la primera valla. Y esta es la segunda. Le dije que cortaríamos la primera y saltaríamos la segunda. Él me dijo, ¿por qué no las cortamos las dos? Yo le respondí que si nos quedábamos entre las dos, seríamos un blanco fácil. Presas fáciles. Vamos a tener que pasar la segunda del modo más rápido, lo que significa pasar por encima. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Nos envolveremos las piernas con mantas que nos protegerán del alambre de cuchillas. Si saltábamos, el peso de nuestros cuerpos nos desengancharía de la alambrada. Me figuré que saldría bien. Es como si hicieras el pino. Lo que nos preocupaba es que alguno se cortase y que terminase muriendo porque no teníamos forma de detener las hemorragias. ¿Qué haríamos entonces? Aparte estaba el miedo a lo que pasaría si los guardias abrían fuego antes de que llegásemos a la segunda valla. Las torres están ocupadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No era un secreto para ningún preso que si alguien intentaba escapar, le dispararían. Tenían balas de calibre .223, son mortales. Te desgarran por dentro en cuanto entran. ¿Qué me he perdido? Ha habido una fuga. Es broma. Han sido tres, pero los cogieron en el perímetro. Cuando decidí fugarme, comencé a fijarme en cómo responderían. Los jefes nos dieron las órdenes. Creía que para derrotar a mi enemigo tenía que conocerlo. ¿Cuánto tardaron? Una media hora. Me enteré de que el perímetro medía 8 kilómetros y que lo cubrían muy rápido. La pesadilla comienza si el preso sale de ese perímetro. Dentro se puede contener, pero fuera no tenemos ningún control. Solo hay una forma de hacerlo. Una vez que supe que había un perímetro de 8 kilómetros, se me quedó grabado en la cabeza. Tenemos que saltar las vallas y correr 8 kilómetros en menos de media hora. ¿Ocho kilómetros? Ocho kilómetros era el objetivo. Así que tenemos que ponernos en forma para correr. Había que recorrer 8 kilómetros lo más deprisa posible. No había otra opción que correr, escapar a pie. En el instituto, yo corrí a campo a través. Y en la cárcel, correr era una forma de liberar mi mente. Me imaginaba corriendo por la playa. Pensaba en la libertad. Océanos, el sol, las olas rompiendo. Viajaba con la mente. Eso me permitía correr sin parar. Pero a Harry nunca le gustó mucho correr. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito unos alicates. Si en la cárcel pedías alicates, se suponía que eran para cortar al hambre y desde luego no para cortarte las uñas. ¿Y yo qué gano? Más comida, lo que quieras. Yo controlo la despensa. Vale. Varias veces discutimos cuándo nos pasaría los alicates. Un día me dijo que ya los tenía. Debajo de tu bandeja. Asegúrate de que nadie te ve. Cuando me lo digas, te los pasaré. Cuando fui a devolver la bandeja, él me pasó los alicates por debajo. Yo le entregué la bandeja y me los metí en los pantalones. Temblaba más que cuando robaba. Si salía de la sala y algún funcionario me pillaba con ellos, todo terminaría. Me sudaban las palmas de las manos. Los llevé a la cocina, donde había una verja alrededor de la máquina de hielo. Cuando nadie miraba, probé los alicates. Vamos. Pensé que no funcionarían y que el esfuerzo no había valido para nada. Los escondí dentro de un paquete de carne en el congelador. Me puse a pensar que los cortapernos tenían asas largas. Así que si hacía palanca, podría cortar un par de piezas de tubo de cobre y ponerlos en las asas de los alicates para hacer unos mangos improvisados. El plan seguía su curso. Pero pasar las vallas no serviría de nada si no sabíamos a dónde ir cuando saliésemos. Entonces, una noche vi un folleto en el suelo de la capilla. Cuando le di la vuelta, me encontré con un mapa de la zona. Pensé, esto es una broma, no puede ir en serio. Alguien me está diciendo que no quiere que siga aquí. Con todo lo que sabía, más el mapa, ya no estaría huyendo a ciegas. El perímetro no era un misterio porque conocía los límites, el contorno, y sabía el punto donde tenía que cortar la valla. Teníamos una media hora de marcha por el campo siguiendo el tendido eléctrico. Después cruzaríamos la autopista 288 y se acabaría el perímetro. Entonces iríamos en dirección noreste hacia Houston. Todo estaba bien preparado. Lo íbamos a hacer. La alambrada está llena de cuchillas. Si te enganchas en una, puedes sangrar hasta morir. Pasar las vallas por encima era lo más peligroso de todo. Así que buscamos formas de reducir el peligro. Entonces pensamos en las luces. Me puse a pensar. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el generador que las enciende? ¿Sería posible apagar las luces? Harry y yo sabíamos que el generador estaba en la sala de máquinas. Hola Johnny, ¿cómo te va? Había un tipo al que acababan de despedir de allí y comenzó a darme información. ¿Todas las luces de la prisión se controlan en la sala de máquinas? Me dijo que la sala de máquinas era la fuente de la energía de toda la prisión y que el generador de emergencia también estaba allí. Aquello me sonó de maravilla, ya que desde la sala podríamos apagar todas las luces de la cárcel. Pero no sabíamos cómo entrar. Había una valla y no había forma de conseguir que los que trabajaban allí nos ayudasen. En la sala de máquinas de Darrington trabajaban algunos de los presos más fiables. La mayoría se enorgullecía de su trabajo. Un día un preso llamado Jason Montgomery se me acercó. Hola tío, ¿puedo hablar un segundo contigo? Tengo la perpetua y quiero salir. He oído que tienes un plan. ¿De qué plan me hablas? Solo se lo podía haber dicho una persona. ¿Quién te lo ha dicho? Alguien me lo dijo. ¿Por qué no encuentras a ese alguien y me lo traes para que lo vea? Vale. Me fastidiaba que hubiera abierto la boca y que no fuera de fiar. Sabes que eres un poco bocazas, amigo. ¿Quién te lo ha contado? Tranquilo. Jason es de fiar. No hay problema. No sabía nada de él. Pero decidí incluir a Jason en el clan. Porque temía que si no se chivaría. Vale, estás dentro. Por suerte, Jason aportó una nueva dimensión a la fuga. Conozco a un tipo de la sala de máquinas. Jason había trabajado en la sala y conocía a los empleados. ¿En serio? ¿Nos puedes meter? A partir de entonces, parte del plan sería apagar las luces. No paraba de pensar que algo se me pasaba por alto. La noche de la fuga recogería a Jason en la sala de ocio. Recorreríamos el pasillo principal. Y pasaríamos por el control de entrada al módulo de Harry. La sala de máquinas estaba cerca. Reduciríamos a los empleados, apagaríamos las luces y luego correríamos hacia la valla. Cuando repasé el plan, algo en mi mente me decía, va a funcionar, va a funcionar. Está hecho. Solo hay que ejecutar el plan. Me había incorporado a la prisión de Darrington en noviembre de 1994. Solo llevaba dos semanas y media el día de Acción de Gracias. El problema con este guardia de arriba me han dicho que ya está resuelto y que esta mañana lo relevarían. Estaba aclimatándome y conociendo la prisión y al personal. Les dije a Harry y a Jason que nos fugaríamos el sábado del fin de semana de Acción de Gracias. El fin de semana de Acción de Gracias. Todo el mundo está en casa con sus familias. Es nuestra mejor oportunidad. ¿Te parece bien? Sí, seguro, claro. Vale. El día antes del jueves de Acción de Gracias salí de la instalación. Recogí a mis hijos y me fui a casa de mi madre en Kailin, Texas, a unas dos horas de Darrington. Poco antes del recuento me metí los alicates en los zapatos. Preparé la manta y cogí el abrigo. Cuando abrieron las puertas para que saliéramos a comer, pensé... Vamos. No voy a volver a esta celda. Me puse en fila, bajé las escaleras y me encontré con Jason. ¿Estás listo? Vamos allá. El mayor problema sería atravesar el control que llevaba al módulo de Harry. Siempre están recontando presos para garantizar... ...que todos están autorizados a estar donde se encuentren. Jason entró sin problemas. Pero cuando me acerqué a la funcionalidad... ...me paró. Tú no eres de aquí. Entonces le dije... ...sí, me cambiasteis hace un par de días. ¿Estás en hilo o qué? Le dije que comprobase la lista. Vale, entra. Cuando dijo entra, pensé... ...madre mía. Hecho. Pensaba, ya no podrán detenerme. Harry estaba esperando que nos presentásemos. Nos encontraría en la sala de máquinas en cinco minutos. La misión de Jason era ir a por el empleado de la sala y tumbarlo. Es Jason. Pero pasaron cinco o seis minutos y no había hecho nada. Pasaba el tiempo, las nueve y media, y el reloj seguía avanzando. Cuanto más esperásemos, más probabilidades de que un vigilante nos descubriera. Entonces decidí que no esperaría más y que iría a ver lo que pasaba. Abrí la puerta y al asomarme vi a Jason allí, hablando con el otro, el muy idiota. ¿Te importa que hable con él un momento? Adelante. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a ir a por él o qué, hombre? Tenemos prisa. Y entonces me contestó. ¿Podemos hacerlo mañana? Lo primero que pensé fue, esto tiene que ser una broma. No nos vas a fastidiar, lo haré yo. Si no quieres hacerlo, lo haré yo. ¿Estás con nosotros, seguro? Sí. ¡Socorro! Lo agarré desde atrás por el cuello y lo tiré al suelo. ¡Suéltame! ¡Rápido! Y después le dije, como hagas algo te mato. A continuación le dije a Jason que comenzara a cortar su manta. Entonces, sonó el timbre de entrada y se me paró el corazón. Cogí el destornillador y fui hacia la puerta. ¿Quién es? Soy yo. Es Harry. Cuando oí que era Harry le dije, bien, vamos, entra. ¡Vamos, Harry, venga! Cortamos la manta por la mitad para ponérnosla alrededor de la cintura. Cogimos destornilladores y cosas así y usamos los cordones de los zapatos para ceñirnos las mantas como si fueran perneras. Para repeler a los perros, nos cubrimos los zapatos con calcetines sucios que robamos de la lavandería y les pusimos guindillas que había cogido de la cocina. Ya estábamos listos. Comencé a aflojar los cables de alimentación del generador de emergencia. Por dentro sentía como si aquella fuera mi última acción antes de que todo acabase. En pocos minutos, el generador quedó inutilizado. Se iba a armar la de Dios. No habría forma de que volvieran a ponerlo en marcha. ¿Cuál es? ¿Seguro? Lo vas a apagar, ¿verdad? ¿Verdad? Le dije a Jason, ¡tira! Desde aquel momento, cualquier intención que quedase de volverse atrás... ...desapareció. Vámonos. Mientras salíamos corriendo, la gente gritaba. Era perfecto, perfecto, porque los gritos ahogarían el ruido que hicimos al trepar. Llegué corriendo. Y comencé a cortar el alambre de la valla por debajo. La ansiedad aumentaba por dentro. Yo me animaba repitiendo mi, ¡vamos, vamos, vamos! Fui el primero en superar la primera valla. Pensaba, soy hombre muerto. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Llegamos a la segunda valla. ¿Listos? Y de pronto Jason me dijo... Dame los alicates. ¿Por qué? Para cortar la alambrada. No, pasaremos por encima. Arriba hay alambres de espino. No tenemos tiempo de cortar la alambrada, ya lo sabes. Alguien puede saltar la valla en menos de nueve segundos, pero tardaríamos más cortándola. ¿Quieres los alicates? ¿Estos alicates? Claro. Le tiré los alicates por encima de la valla. Eso le hizo cambiar de opinión. El abrigo se me quedó enganchado, pero mi peso lo soltó. Cuando caí al suelo ya estaba fuera de la valla metálica, fuera de aquella barrera física. En adelante todo sería campo abierto. Cuando me giré y vi a Harry atrapado en la valla pensé, maldita sea, no me ha escuchado. Como siga ahí, lo van a matar. Además, si lo ven allí, pensarán que alguien ha escapado, así que tengo que regresar. Lo cogí y tiré de él lo más fuerte que pude para desengancharlo. ¿Estás bien? Sí. Cuando me giré para ver si se había levantado, me di cuenta de que estaba cojeando. Entonces supe que no podría mantener mi ritmo. Me puse a correr y oí una voz que gritaba, ¡alto! ¡Alto! Y entonces oí las manos. Pensé, van a matarme. Cuando se pusieron a disparar, supe que todo el tiempo que había ganado antes de que se enterasen, se había desvanecido de un plumazo. Entonces pensé. Tienes que salir lo más rápido que puedas y llegar lo más lejos que sea posible. Sigue corriendo. Dos doses. Eso está muy bien. Muy bien. Estaba sentado en la mesa de la cocina de mi madre, jugando a algún juego de mesa con mis hijos. Agítalo bien. Dos seis es muy bien. No hagáis trampas. Sonó el teléfono. Dígame. Y era el comandante Johnny Thomas. Sus primeras palabras fueron, hemos tenido una fuga. ¿Cuántos? ¿Cuándo? Como cualquier otro director de prisión, me puse enfermo del estómago. Ya voy. Tengo que irme, lo siento chicos. Cuando llegué a las instalaciones, aquello era un caos. Me sentí muy preocupado y frustrado, porque no sabíamos cuántos se habían ido. Solo sabíamos que había habido disparos, que se había producido un sabotaje y que tenías que hacer lo que pudieras. Cuando se produce una alarma, la prisión queda sellada, y realizamos un recuento para saber exactamente quién se ha fugado. Después desplegamos al personal en el perímetro y llamamos a la policía para que actúe. Cuanto más rápido pones en marcha tus recursos, más probabilidades de atrapar a los fugados. Los minutos son cruciales. Oí el ruido de una furgoneta y pensé, maldita sea, están persiguiéndome. Tenía que dejarlos atrás, así que corrí todo lo rápido que pude. Me decía, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Me decía, ya está, sigue así. Sabía que en menos de media hora podría llegar a la 288 y cruzarla. Pero cuanto más tiempo esperase, más coches vendrían a por mí. Dentro de mi cabeza algo me repetía, vamos, vamos, vamos. A partir de aquel punto, el terreno me era desconocido. Entonces vi los cables de alta tensión que corrían paralelos a la autopista 288, y supe que iba en la buena dirección. Comandante, ¿qué ha pasado? En cuanto llegué me dijeron que los perros de presa habían seguido un olor fuerte hasta una arboleda justo fuera de la prisión. Allí los perros detectaron dos rastros más de olor en distintas direcciones, pero este es el más fuerte. Creían que los tres estarían en los árboles y que no habían salido de allí. Me ha dicho que hay dos olores, ¿no? ¿Y el tercero? ¿Hay alguien siguiéndolo? Todo está bajo control, director. Me dijo que era imposible que alguien hubiese corrido tan rápido y que nos llevase tanta delantera, así que era una pista falsa. Deberíamos comprobarlo, me gustaría que me llevasen a la 288. En mi mente, cruzar la 288 era como el último movimiento de una partida de ajedrez. Todas las piezas estaban en la posición justa. En este momento comencé a fijarme en los coches para no equivocarme con ninguno. Esperé a que se formase un hueco y entonces me lancé gateando para que si alguien me veía, pensase que era un perro cruzando. Cuando crucé en mi mente pensaba, ja que mate, he ganado la partida. Lo más difícil ya había pasado y quedaba lo mejor. Cuando llegamos pregunté directamente, ¿a qué distancia estamos de Darrington? A unos 5 kilómetros. Entonces volví a ponerme malo. ¿Usted no hace jogging, verdad? La verdad es que no. Pues yo sí, y yo podría haber recorrido fácilmente esta distancia en 24 o 25 minutos. En aquel momento estaba seguro de que el fugado había salido del perímetro. Sentí que mis posibilidades habían mejorado de forma drástica. Era mi oportunidad de oro para alejarme de ellos. Un preso fugado podría haber desaparecido en el bosque cercano a la prisión de Darrington. Así que los guardias han iniciado una operación de peinado de toda el área de arbolado. En ese momento tendríamos entre 180 y 250 personas buscando a los fugados. Habían cubierto dos tercios de la zona cuando uno se topó con algo en el suelo que pensó que era un hombre. Cuando indagaron, supieron que se trataba de Montgomery. La segunda noche de la búsqueda atrapamos a Decker cerca de la garita. Pero los guardias han sido incapaces de encontrar al tercer fugado. Entonces me di cuenta de que Dennis Wayne Hope era un tipo muy listo. Nos había dado esquinazo. Me lo tomé como algo personal. La búsqueda dentro del perímetro es responsabilidad del director de la prisión. Más allá de ese punto, yo soy el único responsable de capturarlo. Este es Dennis Hope. Es listo y atlético. Dejo atrás a los guardias. Quiero que averiguéis todo lo que podáis sobre él, cómo es su novia, qué tipo de coche le gustaba conducir. Previmos que Dennis Wayne Hope regresaría a Dallas porque ahí es donde vivían sus amigos y su familia. Necesitaba dinero. Y sabía que la forma más rápida de conseguirlo sería un sitio en el que ya había robado. Solo era cuestión de tiempo. Dallas, Texas, allá voy. Perdone, señor. ¿Le importaría llevarme a un sitio? La mayoría de ellos son sociópatas. Escucha, necesito este coche, viejo. Así que haz exactamente lo que te diga. Son capaces de hacer daño a quien se interponga en su camino. Para aquí. Cogí los 30 dólares de la cartera del viejo, pero eso no bastaba para comprar una pistola. Aunque yo había visto unas pistolas de aire comprimido que parecían de verdad. Así que decidí comprar una de esas. Dallas, Texas, 28 de noviembre de 1994. Paré en una tienda, en la que había robado antes de entrar en la cárcel, porque a esa hora hacían la caja. Entré y como esperaba, la caja fuerte estaba abierta. Mientras estaba de pie esperando que dos personas se fueran, la adrenalina comenzó a fluir. Fue como si todo marchase a cámara lenta. Le pregunté, ¿sabe la hora que es? Ella miró el reloj y me dijo, pues son las... Y le dije, mírame. Llena esta bolsa ya. Y a él, dáselo. Ya conocía el procedimiento. ¡Deprisa! ¡Vamos! Metió el dinero en la bolsa y me la entregó. Cuando me la dio pensé, es todo lo que necesito. A partir de entonces, ya tenía todo lo que necesitaba. Era libre. ¡Dame todo el dinero ya! ¡Dámelo! ¡Vamos! Durante los días siguientes estuve robando tiendas en Dallas. ¿Es todo? Y me gasté el dinero en juergas, apostando y saliendo con mujeres guapas en Memphis para recuperar el tiempo perdido. ¡Dame el dinero ya! En aquellos momentos creíamos que estaba en Dallas debido a los robos que se estaban produciendo en la zona. ¡Rápido, vamos! ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Nada. No hay nada. Me sentía avergonzado porque estábamos empleando todos nuestros recursos para cogerlo. Pero no podíamos. Entonces las cosas pasaron muy deprisa. La policía de Memphis encontró el coche que le había robado a un anciano. Sus huellas estaban en el automóvil, así como un periódico con un anuncio de alquiler marcado con un círculo. Mientras tanto, el dispositivo de vigilancia telefónica había localizado dos llamadas desde Memphis a una mujer relacionada con Hope. Inmediatamente nos dirigimos a Memphis. No hay ningún fugitivo perfecto. Siempre cometen algún error y uno tiene que estar ahí cuando ocurra. ¡Dame todo el dinero ya! Memphis, Tennessee. Las llamadas nos condujeron a una planta de envasado de carne. 2 de febrero de 1995. ¿Señores? Entonces, el encargado nos dijo que el número de teléfono era de su secretaria. Está ahí arriba. No la entretengan mucho. Tienen que trabajar. De acuerdo. Somos el agente Fawcett y el agente Moriarty. Hola, yo soy Lucy. Nos dijo que su hermana salía con un hombre de Texas llamado Dennis. ¿Está bien mi hermana? Entonces le dijimos que enviase un mensaje a Dennis Wainhope. Muy bien, esperaremos. Él devolvió la llamada. Dígame. Hola, Dennis. Le dijo que estaba en la discoteca Denning and Diamonds. Nos vemos allí. También le dijo que conduciría un Jaguar. Y que llevaría un sombrero blanco de vaquero, pantalones vaqueros y una camisa a juego. Cuando me fugué, no me esforcé mucho por ocultarme para que no me pillasen. No quería vivir como un ermitaño. Para mí aquello no tenía sentido. Al instante, fuimos a la discoteca y comenzamos a buscar el Jaguar. Lo encontramos aparcado en la parte posterior del aparcamiento. Queríamos inutilizar el coche para que no pudiese escapar. Así que rajamos las ruedas. Aquí Fawcett. Necesitamos refuerzos en la Denning and Diamonds. En cuanto entramos, lo vimos. Nuestro mayor temor era que tuviese un arma y que se produjera un tiroteo en medio de una discoteca llena. Decidimos que iríamos directos a él para cogerlo. Pensé que había visto a alguien mirándome. No detecté a la gente al momento. Me dije, tranquilo, no seas paranoico. Nos acercamos como si estuviésemos escuchando la música y por fin llegamos a él. Miré a Lou, asentimos con la cabeza y lo agarramos. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Soltadme, hijos de perra! Entonces dijeron, oye, sabemos quién eres. ¡Quitadme las manos de encima! Pensé todo este esfuerzo y al final me cogen por no tener cuidado. Estaba totalmente sorprendido. No podía creer que unos policías de Texas hubiesen ido a Menzies para cogerlo. ¡Quitadme las manos de encima! ¡Soltadme! ¡Que me soltéis! Me sentí desesperado. La vida, tal y como la había conocido, se había acabado para mí. Eran entre la una y las dos de la madrugada. El teléfono sonó. Sí. Dennis Wayne Hope, ¿lo tenéis? No puedo describir aquella sensación. ¡Sí! ¡Sí! En jerga carcelaria el recuento estaba completo. Tras su fuga, Dennis Hope fue recluido en una celda de aislamiento en la prisión de Pelansky, donde se encuentran los condenados a muerte. Allí permanecerá por un periodo indefinido. Donde estoy ahora, es como si el tiempo me pasara de largo. Es como intentar devolver las gotas de lluvia a la nube. Algo imposible. Solo espero el día en que el corazón deje de latir. Esto no es vida. ¡Suscríbete al canal!